www.tbhidalgo.com.mx y tv hidalgo voz e imagen en youtube presentan manual del aficionado taurino el arte del rejoneo el rejoneo es un ritual ejecutado por un torero llamado rejoneador que monta un caballo domado y lidia a un toro bravo este tiene lugar en una plaza de toros con idéntica estructura a las corridas de toros los rejoneadores usan diferentes vestimentas los españoles y americanos visten con traje corto campero andaluz los mexicanos pueden vestir a la usanza charra mientras que los portugueses usan el atuendo llamado a la federica rememorando los atavíos del siglo XVIII la corrida de rejones comienza igual que una corrida de a pie con un paseillo con sus cuadrillas su vestimenta de acuerdo al estilo y los trastos el paseillo se forma con una terna de rejoneadores el más antiguo en recibir la alternativa se sitúa en el extremo izquierdo en el de la derecha el segundo y en el centro el más joven en una corrida mixta el rejoneador sale al centro y delante de los toreros de a pie en el caballo aparte de la silla y las bridas lo que más destaca son sus adornos embelleciendo aún más su estampa aunque a veces pueden llevar las crines sueltas lo habitual es que éstas vayan trenzadas y encintadas o con otros adornos como borlas de cerdas o madroños el caballo funciona como un engaño vivo como lo hace el banderillero toreando a cuerpo limpio el caballo es un ser vivo que actúa porque entiende a su caballista y hace instantáneamente lo que éste piensa cuando un caballo está bien domado tira del toro lo lleva lo templa y manda su embestida al sitio donde quiere el rejoneador el caballo realiza para esto una serie de movimientos gira la grupa galopa en dos pistas cambia de dirección sobre el costado izquierdo o el derecho y desplaza al toro a donde le interesa al rejoneador porque es éste quien lo torea hay que hacer que el toro se acerque al caballo y lo siga lo más cerca posible pero sin tocarlo así se templa su embestida forzando los giros se le corta el camino y se consigue que pare donde interesa al rejoneador la lidia de un toro a caballo se compone como a pie de tres tercios el primero para ahorrar al toro quitándole violencia pero sin causarle un daño excesivo a juicio del rejoneador se le colocarán uno o dos rejones de castigo el segundo tercio es el llamado tercio de banderillas el reglamento estipula que se pondrán no más de tres pares de banderillas como se trata de un tiempo donde se busca el mayor lucimiento posible hoy en día se colocan las banderillas de una en una y esto ha permitido doblar el número de entradas de hecho en el tiempo que se emplea en banderillar es cuando se procura exhibir los caballos más vistosos los que hacen más lances que gusten al público sea toreando para colocar al toro o citándole para provocar sus embestidas o realizando las suertes de las formas más vistosas y arriesgadas el tercer tercio es el de muerte aquí es en donde se coloca al toro el rejón más largo que es el equivalente a la espada para acabar con el toro la efectividad es fundamental pues hay que conseguir que el toro doble a la primera de este acierto dependen los resultados un fallo suele perder los trofeos aún habiendo realizado una buena labor hoy hemos aprendido un poco de uno de los artes más populares de la tauromaquia el arte del rejoneo para www.tvhidalgo.com.mx y TV Hidalgo Voz Imagen en Youtube Gerardo Hernández Amador